Hola, soy Pablo Fernández y en este vídeo voy a hablar acerca de cómo crear alias en Webpack. Tengo más de cuatro años de experiencia en aplicaciones, en crear aplicaciones web y en estos dos últimos años, especializado en el mundo del frontech y trabajando muy de cerca con Webpack. Vamos a ver cómo crear un alias y bueno, por qué deberíamos de crearlo. Hay veces que cuando tenemos que usar una librería o tenemos nuestro propio fichero, hay veces que estas librerías no están empaquetadas correctamente, no se está llamando al entry point necesario para ejecutar la aplicación y tenemos que recurrir a pequeñas triquiñuelas para poder importar estos ficheros. Entonces, para no tener que andar haciendo estas cosas extrañas por cada vez que requiramos el fichero, para eso podemos crear un alias. Un alias sobre un path, sobre un fichero, con un nombre que nosotros especificemos y poder usarlo en cualquier otro sitio. También lo podemos hacer no sólo con librerías que se encuentren en NodeModules, por ejemplo, sino con ficheros nuestros. Si tenemos un fichero de configuración muy enterrado en carpetas de directorios o algo similar, podemos crear un alias que sea más conciso y que tenga también sentido dentro de nuestra aplicación. Entonces, vamos a verlo muy rápidamente en un pequeño proyecto donde tengo aquí un webpack config básico. Tengo aquí un fichero dentro de src.config.app y tengo un fichero que se llama index.js, que no importa su contenido, en este caso no hay nada. Simplemente vamos a ver cuál es la sintaxis de crear un alias, que es bastante sencillo. Tenemos una propiedad dentro del nivel del objeto de webpack, que se llama resolve. Y aquí vamos a poder especificar cómo se resuelven los diferentes módulos. Es una de estas propiedades, propiedades es alias. Y aquí es un objeto donde cada propiedad va a ser un alias que nosotros creemos. Podríamos poner expresiones regulares, podríamos poner cosas más complicadas, pero si ponemos simplemente un nombre, ese va a ser nuestro alias. De tal forma que si podemos crear uno de config, porque imaginemos que este es nuestro fichero de configuración, en vez de tener que poner todo el rato punto src barra app, punto barra index.js, podemos crear un alias sobre ese fichero. Entonces, tenemos que resolverlo, utilizando path resolve, dir name, que nos devuelve la ruta absoluta a este a este directorio. Y bueno, pues vamos a ir concatenando los diferentes segmentos de este path, que sería src, config, config, y app, y el final sería index.js. Y con esto tendríamos declarado nuestro alias, y ya podríamos utilizarlo automáticamente. Evidentemente, si este alias está apuntando a un fichero que no existe, o a un path incorrecto, o no tiene permisos, webapp nos dará un error, porque cuando intente resolver el fichero no va a poder. Entonces, imaginemos que tendríamos aquí un entry point, este proyecto es de juguete, no funciona, pero si tuviésemos aquí un fichero de index, pues nosotros podríamos hacer import config config from config, directamente, que ese es el nombre que hemos introducido. En lugar de tener que especificar toda la ruta, podemos llamar a este alias, webapp lo resolverá, primero resolverá estos alias, y después ya nos irá inyectando ese fichero aquí. Si quieres saber un poco más de cómo funcionan los alias, de cómo probarlos en una aplicación un poco más real, te aconsejo que hagas clic en el enlace que hay por aquí. ¡Gracias por ver el video!